Cuando estamos distantes Nos deseamos Y cuando estamos juntos Nos enojamos Cuando yo digo negro Tú me contestas blanco Si él dijo alguna cosa Prefieres lo contrario Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a hacer Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclón Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Con la sonora Con la sonora Caliente Si me enojo y me voy Te arrojas en mis brazos Si te ofrezco cariño Recibo tu rechazo Si pretendo que me oigas Tú no me haces caso Si quiero que te quedes Te marchas de inmediato Y a pesar de todo Nos necesitamos Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a hacer Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclón Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclón Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós 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 Adiós